49 tumbas subterráneas viene construyendo la Sociedad de Beneficencia de Huancayo en el Cementerio General. La construcción de estas tumbas proporcionan una solución al problema por la falta de espacio para los entierros en una ciudad muy poblada. En tal sentido de que lo que queremos rescatar acá es el ambiente paisajístico, generar de repente para el usuario un poquito más donde puedan ellos de repente tener sus tumbas para los usuarios que necesitan y a la par también generar un ambiente paisajístico donde de repente las personas ven, se sientan, crear espacios públicos donde vean área verde. Además bancas de descanso y adecuados espacios de circulación peatonal en un terreno de 588 metros cuadrados. Cada tumba contará con placas reforzadas de fierro y tapas móviles de concreto. Mira, la distancia tiene 1,20 por 2,40 de largo. Entonces esto consta de 3 para 3 cajones. Y son 49 tumbas que constan por 3. Cada tumba consta de 3 para 3 cajones. El financiamiento de la obra es con recursos propios, bajo la modalidad de administración directa, estimando el monto en más de 510 mil nuevos soles. Esta obra se realiza pensando en las necesidades de la población, ya que en un solo espacio pueden honrar la memoria a un mayor número de sus seres queridos. Aparte que estamos generando de repente un poquito más porque a veces las personas vienen y piden que se construyan más tumbas. Entonces estamos planteando que el proyecto que ya está casi culminado, un porcentaje casi del 97% digamos. Y lo que ahora este va a tener lo que es en el área verde. Va a haber unas 15 bancas con sus plantas ornamentales que son las margaritas, que tenemos los sauces. Entonces lo que es la parte de las tumbas en el entorno va a ser área verde. La inauguración de la obra se realizará el miércoles 23 de enero a las 3 de la tarde en el Cementerio General de Huancayo, con la presencia de las principales autoridades de la ciudad e invitados de honor.